Más que un día Con el ritmo y el sabor Buscando el amor y vas en dirección A donde fuera Y un día te encontré y tu mirada hermosa me conquistó Buscaba la manera de acercarme a ti Enamorado Tú correspondiste y mi corazón se alegró Yo estoy enamorado de ti Se acabó el sufrimiento Y mi corazón solo late por ti Porque yo te amo Mi hermosa solidera eres tú Día con día pienso en ti Ahora vuelvo a sonreír He vuelto a la vida por ti Mi hermosa solidera eres tú Si yo vivo la vida es por ti Bendigo el día que te conocí Yo estoy enamorado de ti El saludo se va Para César Calixto Más ya Buscando el amor y vas en dirección A donde fuera Y un día te encontré y tu mirada hermosa me conquistó Buscaba la manera de acercarme a ti Enamorado Enamorado Tú correspondiste y mi corazón se alegró Yo estoy enamorado de ti Se acabó el sufrimiento Y mi corazón solo late por ti Porque yo te amo Mi hermosa solidera eres tú Mi hermosa solidera eres tú Día con día pienso en ti Ahora vuelvo a sonreír He vuelto a la vida por ti Mi hermosa solidera eres tú Si yo vivo la vida es por ti Bendigo el día que te conocí Yo estoy enamorado de ti Mi hermosa solidera eres tú Mi hermosa solidera eres tú Día con día pienso en ti Ahora vuelvo a sonreír He vuelto a la vida por ti Mi hermosa solidera eres tú Si yo vivo la vida es por ti Bendigo el día que te conocí Yo estoy enamorado de ti Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo